Buenos días tardes o noches, soy Manavival. Bueno, este video estará dividido en dos partes, la primera yo lo diré, y la segunda la dirá Manavival XD. Bueno la historia de Parceval comienza hace 3 semanas en la fecha de este video, bueno Parceval haría el video que lo haría viral que es, Colombia Medaz, que tenía 38 mil visitas y mucha gente vería el video, había dos tipos de personas. La primera sería que lo le gustaba el video, la segunda que es las personas que les gustó y lo siguieron. Parceval viendo que tenía apoyo sus videos de gogogo, seguiría haciendo más como ejemplos, reglas absurdas, más 18, México le hace cosas a Texas, haciéndole el gogogo a dragón, entre otras cosas. Bueno, aquí les dejo un video de Parceval que subía en esos momentos. Parceval le haría videos a Mangobal, y a Dragón haciendo el gogogo con ellos, pero esto le traería más hate de lo que tenía de lo normal. Parceval, pero bueno, después de todo Parceval ya no aguantaría el hate, y cambio algo en el que lo dirá manavival xd. Bueno ahora me toca a mi xd, bueno después del tema del gogogo por el hate Parceval, reflexionaría y borraría los videos del gogogo, después de esto Parceval subiría un video de disculpas de por lo que hizo. Y disculpándose también con Dragón y Mangobal por hacerles el video gogogo, pero bueno ahora Parceval sube videos normales de Country Vals. Mi opinión sobre el cambio de Parceval, es que fue una gran elección para él, ya que la gente lo conocía como el del gogogo, y aunque ya cambio, hay mucha gente que aún no se ha enterado y piensa que sigue subiendo el gogogo aunque ya no lo hace. Y bueno hasta aquí el video de hoy de la historia de Parceval, y gracias a manavival por la collab y suscríbanse a su canal, y deja tu like, suscríbete y deja un comentario, y como siempre únete al server de Discord XD. Muchas gracias por su atención, cuídense, nos vemos el video que viene. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!